hola hasta aquí estamos en un vídeo nuevo en el que vamos a comparar la psvita con nuestra gran psp o sea el peso el peso es considerable la psp te mete una ostia en la cabeza que te revienta mismo juego vamos allá vamos a probar primero la que se evita seleccionar vamos 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 que nos vamos confirmar empezar y luego nos vamos a ir a la psv normal el peso a ver evidentemente la pantalla cambia 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 cambian cositas en la pantalla probablemente la psps o sea de las mejores consolas que han sacado a mi gusto ahora que se puede liberar de todo y le echó en falta el analógico derecho en la psp parece una tontería pero se nota la voz o los gráficamente está de puta madre a hacer el tejido a 5 ya me acaba de cargar el coche y es chunguísimo es chunguísimo broder entre que estuviese malísimo sobre ha dicho hecho sobre sobre para golpe de atrás lo tenemos a los que nos ha pegado ahí diputada qué putada hermano bueno aquí lo tenemos de todas maneras para que lo veáis y seguidamente nos vamos a ir a la psp ponemos en pausa y directo a la psp hay cambios eh hay cambios notables quieto parado loco tranquilo tranquilo uff es que eh eh parece os voy a decir una cosa parece fácil eh no lo es jugando el subaru jugando el subaru jugando el subaru jugando el subaru pero la verdad que está bien guapa eh ambos juegos en hay que es para el otro lado pana ambos juegos en distintos eh qué os parece con cuál con cuál os quedáis chiquitillos con cuál os quedáis tío lo que pasa es que me lo explican muy mal esto bueno aquí lo tenéis es mi panas y ya me diréis cuál os gusta más ¡Venga, un abrazo! Chau 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 chau